Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente. Hoy el programa lo originamos desde el centro del Valle del Software San Javier, el primero de los 21 centros que en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad busca darle una transformación digital y un vuelco a la evolución de la vocación económica de la ciudad de Medellín. En el antiguo CEDESO de San Javier, hoy opera con esa tarea el primer centro del Valle del Software y que sea desde la Comuna 13, que además se obtiene esa orden de partida. De este hecho es un acto positivo, simbólico y poderoso para nuestra ciudad. Es darle a Medellín la base para constituirse en una ciudad inteligente, con la atracción de más y mejores emprendimientos de base tecnológica y el aumento de la empleabilidad y el acceso real a la tecnología en diferentes niveles. Así que con todo ese preámbulo queremos darles el saludo y la bienvenida especial con nuestra concejal anfitriona, la doctora Aura Marlenia Arcila Giraldo. Doctora Aura, bienvenida como siempre a De Frente a la Gente. Muchísimas gracias, un saludo muy especial, Caterina, a todos los televidentes, en general a toda la ciudadanía por estar atenta siempre a este importante programa donde el Consejo de Medellín informa, socializa, interactúa con la comunidad muy especialmente con respecto a los proyectos de acuerdo que tramitamos en el Consejo, a iniciativa de los concejales y concejalas y a iniciativa de la Administración Municipal, por supuesto. Así es, doctora Aura, y lo primero que queremos preguntarle es ¿por qué le apasiona este tema de la tecnología que además usted lo asocia con otras iniciativas de su autoría que van por el mismo camino? La pregunta en conclusión es, ¿esto forma parte de todo ese conjunto de acciones integrales en las cuales también usted se encuentra inmersa? Indudablemente que esto tiene que ver con una acción integral. Desde hace varios años en la ciudad de Medellín, como vengo, mi experiencia personal ha sido desarrollada gran parte en el sector académico, pues hay diagnósticos ya de hace varios años y que todos conocemos de que se nos vino la sociedad digital, que tenemos que necesariamente en la ciudad de Medellín masificar el uso adecuado y eficiente de las nuevas tecnologías. Y entonces desde hace varios años empezamos a impulsar iniciativas desde el Consejo de Medellín como cuando empezamos a hablar del programa de alfabetización digital. Eso fue uno de los primeros proyectos de acuerdo que yo tuve oportunidad de presentar. También el multilingüismo, cuando creamos a Ruta N con toda la convicción de cuál camino era el que debíamos de recorrer. Cuando hace ya 11 años adoptamos desde el Consejo de Medellín el primer plan de ciencia, tecnología e innovación que ya también está actualizado. Entonces sí, indudablemente este es un ecosistema que se tiene que tratar con filigrana, ir agregando programas, políticas, agregando presupuesto. Y ahora por supuesto con el Valle del Software y con los temas que vamos específicamente ya a tratar que se articula perfectamente con el Valle del Software y con Medellín como distrito de tecnología para seguir adelante y tratar de subsanar las muchas debilidades que todavía hay en la ciudad de Medellín para avanzar con paso firme en esa ruta. Bueno, pues de estos y otros temas, como usted bien lo afirma, doctora Aura, estaremos abordando en el día de hoy en compañía de nuestra concejal anfitriona y también de otros invitados que nos acompañan en este espacio de frente a la gente. Entretanto, vámonos con Camilo Gutiérrez, que como siempre también está con ustedes, la comunidad, escuchándolos y formulándoles la pregunta del día. Caterin, un cordial saludo para ti, para la concejal Laura Marleni Arcila y para los televidentes que se conectan a la señal de Telemedellín, a quienes invitamos a participar desde ya en la conversación a través de las redes sociales donde tenemos una pregunta para ustedes hoy en de frente a la gente. ¿Deberíamos calificar con la misma importancia la Internet en comparación a otros servicios públicos como el agua, el gas, la electricidad? Es la pregunta que tenemos para ustedes y tenemos una encuesta cuyas respuestas son las siguientes. Dicen los televidentes que ya han dado respuesta, sí, es igual de importante el 78%, no es igual de importante el 18% y un 4% dice es aún más importante que los demás servicios públicos. Es nuestra pregunta para hoy, ustedes pueden seguir con la conversación en redes sociales, los estamos escuchando en Twitter, Facebook e Instagram y Caterin, siga usted con la concejal. Camilo, muchísimas gracias siempre por estar conectándonos con la comunidad y lo que piensa la gente y ahora continuamos aquí desde el centro del Valle del Software San Javier y esto nos lleva a nuestro siguiente invitado, Gustavo Hurtado, director comercial de OPT, Oficina por Tiempo en Gran Plaza. Bienvenido Gustavo y cuéntenos también qué es un co-working para que nos vayamos conectando con el tema. Muchas gracias por la invitación, un saludo a la concejala Marleni y agradeciéndole esa iniciativa que es muy pertinente para la ciudad. Co-working es un concepto básicamente que nos dice que es trabajo colaborativo, espacios donde se encuentran varias empresas, personas emprendedoras que pueden utilizar ese espacio para co-crear o para, digamos que, identificar nuevas oportunidades al sector empresarial y a sus desarrollos pues básicamente productivos. ¿Cierto? En este caso pues desde nuestra experiencia se ha llegado a ser un centro de servicios compartidos aprovechando toda esta infraestructura y todo ese número de personas que están trabajando conjuntamente y aprovechando cada una de sus potencialidades para desarrollar nuevos proyectos a nivel de economías creativas y trabajos de emprendimiento. Muy importante Gustavo lo que acabas de decir y aprovecho pues para saludarte y también para agradecerte el interés que has tenido en el proyecto de acuerdo que tramitamos en el Consejo de Medellín y nos has hecho aportes importantes y nos has ilustrado con tu experiencia en lo privado y estás aportando en la gestión pública. A partir de la importancia que tienen los co-working en la estrategia de crear oportunidades para los jóvenes, para los adultos, es decir, para todos los ciclos de vida, presenté en el Consejo de Medellín un proyecto de acuerdo, hoy ya acuerdo el Consejo Municipal que se llama co-working al barrio. Por eso en las 21 sedes del centro del Valle del Sobor va a haber un co-working. Que este co-working está complementado como lo dice Gustavo y es lo ideal con un futuro inmediato de un centro de servicios compartidos. Pero que los co-working y digamos el objetivo que busca el proyecto de acuerdo es precisamente en la ciudad y desde los 21 centros del Valle del Sobor crear infraestructuras para cerrar las brechas digitales. Totalmente, doctora Aura, por eso la importancia de este tema. Y Gustavo, quien no cuente con infraestructura, con conectividad, puede encontrar en este modelo una oportunidad para rebajar los costos porque además ustedes también nos habían mencionado el tema de los costos ocultos cuando se quiere acceder, digamos, a este tipo de infraestructura. Por supuesto, la experiencia del estudio nos dice que entre un 40 y 50% es el ahorro en el costo oculto. El costo oculto son todos los servicios que se tienen que pagar en infraestructura cuando yo como emprendedor o empresario debo implementar mi negocio. Esos valores van directamente reflejados en que la operación de ese emprendedor o esa iniciativa pueda tener un trabajo más óptimo, pues pueda funcionar de una mejor forma. ¿A dónde va co-working al barrio? ¿Hasta dónde es el alcance de este acuerdo? Tiene, digamos, un objetivo muy importante y dice que debe tener, además de un enfoque poblacional y de género, debe tener un enfoque territorial. Es decir, hay que analizar cuáles son las vocaciones de cada comuna. En el caso de la Comuna 13, por percepción y por el conocimiento que tenemos, acá hay una vocación cultural. Oiga, qué maravilla. Quiero preguntarle si se aprende a trabajar de otra forma, nos obliga a que así sea desde la cultura laboral, del conocimiento, las nuevas tecnologías cambiaron indiscutiblemente también los espacios, doctora Aura. Muy importante que el municipio de Medellín, como Estado, el Departamento de Antioca, como nación, definitivamente implementen políticas de conectividad, de asociatividad en los barrios y de cooperación, de colaboración. Ellos, yo creo que los jóvenes, los adultos mayores, aquí no hay que hacer exclusión de ninguna persona por su ciclo de vida. Todos los días deben ir encontrando, a través de ese hilo conductor, la importancia y las grandes oportunidades que tienen con el uso del Internet y la exploración de ese nuevo mundo. Pero no solos, sino acompañados y con ese intercambio que llama a un trabajo colaborativo en un co-work. A propósito de ese trabajo colaborativo, podríamos decir que los co-workings son esos espacios donde se encuentran diferentes áreas, no solamente una específica del conocimiento y donde los ciudadanos pueden acceder al teletrabajo, pero también desde diferentes puntos de la ciudad, es decir, muchas personas de diferentes áreas, de diferentes lugares que confluyen en un punto donde comparten y reparten conocimiento. Claro, los temas de movilidad son fundamentales. En este tema de la pandemia logramos entender y aprender. Primero, la movilidad es fundamental en temas de acortar tiempos de distancia. Entendemos que entre más cercano sea mi casa, menos tiempo dure en un recorrido hacia mi trabajo, pues mejora la calidad de vida. En el co-working, digamos que encontramos facilidades de trabajo, conectividad, asociatividad, una nueva modalidad de trabajar, entender cómo por medio de unos núcleos, unos nodos de la ciudad, yo puedo acceder a mi oficina, a mi actividad laboral sin tener que estar directamente en mi empresa. Entonces, digamos que la experiencia nos ha dicho, hemos logrado tener unos núcleos puntuales en el centro de Medellín, acortando distancias entre el norte y el sur de la ciudad, que encontramos unas industrias que están en la periferia. Entonces, desde esos puntos de co-working, o en los barrios, o en este caso, que es el sector noroccidental y nororiental de la ciudad, podemos facilitar esos temas de movilidad y nuevas formas de trabajar. No, y en los co-working, volviendo a las escalas, en el acuerdo se aprobaron tres escalas de co-working. De acuerdo a los criterios y a los análisis y a la priorización que se vaya haciendo desde la administración municipal, pues habrá co-working de menor escala, que permiten el acceso y uso de las nuevas tecnologías. Habrá uno para el emprendimiento y para la co-creación, creación y co-creación. Habrá uno de, digamos, de escala intermedia, que ya pasa no solamente del acceso y uso, sino de encuentros, de facilitar, organizar, planear y crear programas de encuentro de emprendedores y para la co-creación. Y hay una tercera escala que permite, por supuesto, el acceso y uso. Los encuentros, pero también se convierten en espacios de experimentación, del emprendimiento, de los planes de negocios y de la co-creación. Entonces, en Medellín, por supuesto, la implementación de este programa tendrá que ir avanzando al paso del tiempo y ir creando, ojalá, co-working de gran escala. Qué bueno. Doctora Aura, este modelo nos brinda la oportunidad de crear economías colaborativas, pero también creativas, pero ustedes están trabajando con un énfasis en las zonas nororiental y noroccidental. ¿Qué pasa allí donde los niveles son más precarios? ¿Por qué se hace énfasis en estos puntos? Indudablemente que hay diagnósticos muy claros de lo que llamamos desiertos de conectividad en la ciudad de Medellín y son precisamente las comunas y corregimientos donde hay más dificultad para acceder al uso de las nuevas tecnologías y al Internet específicamente. Y eso tiene que ver con la falta de dispositivos, ¿cierto? Y la falta de recursos en general. Y por eso, pues la administración municipal tendrá que priorizar los desiertos de conectividad para… y como los centros de desarrollo del software van a estar en todas las comunas, pues va a haber que hacer un estudio, un diagnóstico muy importante de cuáles son las debilidades, en qué tipo de dispositivos, por ejemplo, tendrá que implementarse en esas zonas donde indudablemente y con tristeza tenemos que decir que en la ciudad de Medellín existen los desiertos de conectividad, lo mismo que… y en escala muy grande los corregimientos de Medellín. Doctora Aura, ¿qué tan importantes resultan aquí las alianzas público-privadas para que esos co-working puedan funcionar, en los acuerdos para que se puedan integrar con los valles del software? ¿Cómo funciona? No, realmente yo como concejal siempre he estado convencida que en la ciudad de Medellín y en general en todos los entes territoriales es demasiado importante las alianzas público-privadas y eso tiene pues varias formas, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, como hablamos con la ley 1508 que es para, digamos, macroproyectos, sino esas asociaciones, esas uniones que se hacen entre lo público y lo privado haciendo trazabilidad de los objetivos de ciudad y ahí, por ejemplo, yo siempre he llamado la atención que en la ciudad es muy importante hacer alianzas, por ejemplo, con el sector cooperativo, el sector cooperativo que no solamente puede aportar recursos, sino también, digamos, objetivos sociales muy importantes, los mismos, digamos, en el mismo sentido que puede tener el municipio de Medellín y no solamente con las cooperativas, sino con los particulares, con los que en este caso, con los co-working privados, hacer alianzas y juntos trabajar y hacer, unificar y hacer trazabilidad de los objetivos, de las estrategias para obtener mejores resultados. Oiga, pues, sumamente interesante. Co-working al barrio, una iniciativa de acuerdo de la doctora Aura Marlene Arcila. Gustavo, gracias por ilustrarnos también y apoyar, obviamente, toda esta búsqueda de crecimiento económico de nuestra ciudad. Por supuesto, no, estamos con toda la exposición, la experiencia, ya hemos aprendido, tenemos un camino de siete años en este proceso, es de aprender desde el hacer, es apoyar las iniciativas públicas, digamos que venimos con un trabajo muy juicioso desde hace un año trabajando y estudiando este acuerdo de ciudad, muy a la expectativa de poder llegar a esos puntos de encuentro entre el público y el privado. Como privados podemos tener toda la fuerza económica, la fuerza financiera, las metodologías para apoyar esas iniciativas. Entonces, doctora, estamos dispuestos a apoyarla en todo este proceso de co-working al barrio. Y Caterin, otro paso a seguir y que está dentro de mis objetivos es convertir este acuerdo en acuerdo metropolitano. Ya inclusive yo tuve oportunidad de hablar con el director del área metropolitana y él le pareció muy interesante y le apuesta el tema de volver los co-working al barrio, co-working también en el área metropolitana, es decir, llevarlos a Sabaneta, a Girardota, con la ayuda del área metropolitana. Oiga, una maravilla. Pues bueno, nosotros nos vamos con Camilo, que como siempre, de frente a la gente, está buscando y contándonos qué piensan ustedes. Caterin, seguimos recorriendo las comunas de la ciudad, esta vez desde la Comuna 13 y hablando con la gente, de frente a la gente. Hoy hablamos de la importancia del servicio de Internet comparado con los otros servicios públicos, agua, energía, gas. La pandemia nos demostró que definitivamente la conectividad hace parte de nosotros y para mí es fundamental. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de frente a la gente. Y ahora nos encontramos desde las instalaciones, desde la Ciudadela Universitaria del Occidente, donde antes se encontraba la cárcel del Buen Pastor. Es la Ciudadela de la Cuarta Revolución Industrial, la Ciudadela del Aprendizaje, que tiene una capacidad para cerca de unos 8 mil estudiantes. Bueno, doctora Aura, desde aquí seguimos abordando un tema que es muy importante para usted y que además nos había anunciado desde el comienzo y vamos a tratar. Y se trata justamente de lo que está relacionado con la pregunta que aborda Camilo con la ciudadanía a través de las redes y en directo en nuestro espacio de hoy. Y está relacionado con el tema de la conectividad, el mínimo vital de Internet. ¿Cómo va ese proyecto de acuerdo en la discusión que no solamente pasa por la propuesta que usted hace, sino también por cómo la sopesan sus compañeros en la corporación? Claro que sí, mire. El mínimo vital de Internet en la Ciudad de Medellín surge como una posibilidad real cuando por ley el servicio de Internet fue aprobado como un servicio esencial. A partir de ahí se puede empezar a pensar en la Ciudad de Medellín en un mínimo vital necesaria, indispensable en mi concepto para estimular y para disminuir los índices de pobreza en la Ciudad de Medellín a través de esta herramienta tan importante. El proyecto de acuerdo está en comisión de estudio, ya empezamos el primer debate, ya ahora cuando iniciemos las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín pasará para hacer la segunda parte del primer debate porque no alcanzamos a hacerlo en el tiempo que teníamos estipulado, entonces quedó para continuar en estas sesiones ordinarias. Luego, como aspiro yo, sea aprobado en primer debate en el Consejo de Medellín, en comisión tercera, pasará a plenaria del Consejo de Medellín ya para consideración de los 21 concejales que espero también pues tenga, si no unanimidad, una mayoría muy importante. Amplíenos un poco más, ¿cuáles serían esos otros alcances que tiene el proyecto? Acá se está definiendo hacer un plan progresivo porque acá el costo es muy importante, la cobertura total con un mínimo vital pues sería a un costo muy grande y realmente aquí hay que contar con las disponibilidades presupuestales contempladas también de un marco fiscal a corto o a mediano y largo plazo. Acá en este momento coyuntural de la ciudad y del plan de desarrollo contamos con la fortuna que hay un énfasis muy importante en ampliar y tratar de masificar el uso de internet. Entonces el proyecto de acuerdo consciente de las necesidades presupuestales que requiere el proyecto para hacer una cobertura al 100% pues se plantea un programa de aplicación progresiva y para ello pues una disposición que crea el proyecto de acuerdo es construir un plan de conectividad en forma colectiva y participativa. El qué, el cómo y el de dónde que es tan importante a la hora de ejecutar proyectos. Gustavo, ¿por qué es tan importante que todos tengan conexión? En esos momentos vemos que sin internet no funcionamos. Podemos teletrabajar, podemos desplazarnos por la ciudad, podemos hacer cualquier tipo de actividad siempre y cuando estemos conectados. Es fundamental para el tema del plan de desarrollo básicamente para economías creativas, para economías culturales o para este modelo de teletrabajo hasta por el mismo modelo de co-working que hablábamos ahorita es fundamental la conectividad. Ha ayudado fundamentalmente al desarrollo de esas nuevas economías fundamental en el territorio como dice la doctora Aura Marleni. Muy importante explicar que el programa de co-working crea acceso dentro de unos centros especiales dentro de unos espacios especiales unas infraestructuras con sus dispositivos creados para que grupos de personas digamos se trasladen a los centros del Valle del Software donde encontrarán co-working. El mínimo vital de internet es para los hogares y desde los hogares trae beneficios de acceso a internet también con los mismos objetivos del co-working en ese aspecto de que puede co-crear puede capacitarse pero también múltiples beneficios desde el punto de vista del empleo de la telemedicina del acceso a trámites virtuales con la gestión pública entonces acá viene una disminución de costos para las familias no se tendrían que trasladar hasta el centro de la Alpujara para hacer un trámite por ejemplo de catastro o para hacer un PQR hacer una solicitud hacer una consulta y la telemedicina y muchos otros beneficios que desde el hogar pueden obtener esos bienes y servicios capacitaciones para las mujeres madres cabeza de familia una mejor educación para sus hijos y para ellas mismas Así es, pues muchísimas gracias Gustavo por acompañarnos en este espacio de Frente a la Gente un tema tan importante como los co-working y también por supuesto este mínimo vital de internet nosotros nos vamos con Camilo que va a estar también preguntándoles a ustedes a la ciudadanía lo que piensan acerca de nuestro tema del día ya regresamos Camilo En de Frente a la Gente tenemos un espacio para sus opiniones a través de las redes sociales nos han dejado aquí unos comentarios por ejemplo arroba Isabel no Zuleta cada día es más importante la internet pues con este servicio se pueden obtener los recursos para pagar los demás estamos preguntando sobre la importancia de la internet versus los otros servicios públicos también nos dice por aquí arroba Cris Gómez 25 no tener internet es estar alejado de todo para el buen desarrollo de los niños y niñas es vital la conversación en redes sociales no termina los invitamos a que sigan dejando sus comentarios sus preguntas estamos muy pendientes porque en el de Frente a la Gente los estamos escuchando así que no se pierdan el próximo capítulo Katherine un saludo para usted hasta luego nos vemos aquí en Telemedellín en De Frente a la Gente y continuamos aquí en De Frente a la Gente en compañía de nuestra concejal anfitriona del día de hoy la doctora Aura Marlene Arcila y doctora Aura nosotros tan digitales tan co-working y vea lo que le tengo por aquí esta cajita 100% análoga la cajita de Pandora la destapamos la institución educativa a Javier Alondoño de Boston donde se educan 1400 estudiantes lo están haciendo en este momento con techos rotos salones deteriorados que se caen a pedazos cuatro aulas se tuvieron que cerrar por esas razones y además hay otros 26 colegios con problemas similares en infraestructura ¿dónde está el presupuesto que se destina para la recuperación de la planta física de los colegios? le cuento que yo soy egresada a la Javier Alondoño y ahí hemos estado hablando con el rector indudablemente que la Secretaría de Educación el municipio de Medellín tiene que entrar a coayuvar en la solución de este problema y de los otros colegios es que realmente desde hace digamos unos periodos ha habido deficiencia en la asignación de recursos para mantenimiento de nuestras instituciones educativas y de los escenarios deportivos hay problemas y grandes en ambos digamos en ambos escenarios por decirlo así colegios y escenarios deportivos de manera que esa va a ser una de las prioridades y preocupaciones más importantes durante la discusión ahora en el mes de octubre del presupuesto para el año 2023 doctora Aura muchísimas gracias por acompañarnos hoy en de frente a la gente a través de este espacio del consejo de nuestra ciudad muchas gracias Caterin a Telemedellín a todos los televidentes un abrazo para todos ojalá estas iniciativas que impulsamos desde el consejo de Medellín realmente tengan el impacto que como concejal soñamos y le recordamos también a nuestros televidentes el deber que tenemos de votar con responsabilidad a conocimiento a conciencia teniendo en cuenta todas las propuestas sin rabias sin pensar en voto útil que ninguno de esos sentimientos serán buenos consejeros a la hora de acudir a las urnas que sigan con nuestra programación y nosotros nos vemos en un próximo De Frente a la Gente 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 de Frente a la Gente